Buenas tardes, bienvenidos, Versión de Arte, con un poquito de pena porque se cierra otra galería en San Sebastián y aunque no es realmente la noticia porque hoy queremos sobre todo hablar de Raquel Ubago que es también la artista que expone actualmente en el Espacio Archerri de San Sebastián y tengo conmigo a Javier Valda. Javier, que tú has sido el último galerista que ha llevado en los últimos años este espacio y bueno, tenemos que hablar de varias cosas, de esta exposición pero también de este cierre que nos ha sorprendido a todo el mundo bueno, más o menos, porque el plan está un poco difícil y ya son 40 años también de una galería que ha tenido su larga trayectoria me decías, mira todo esto Elena y vamos a empezar por Raquel, Raquel Ubago pues buenos días y bienvenidos, aunque esta es la última exposición de la galería pero bueno, la cerramos y la tenemos como si fuera una exposición más pero sí que es verdad que hemos hecho esta exposición como un homenaje también a Raquel Raquel Ubago, que es una de las socias fundadoras y desde hace unos años la única socias que lleva a la galería entonces ella es arquitecta de formación, ha hecho muchos proyectos sobre todo de fábricas en Ipúzcoa, etc. también proyectos de vivienda y así y siempre ha hecho obra de arte también, toda la vida ha estado dibujando, pintando y en los últimos años pues ha hecho, está haciendo una obra diferente con otros materiales, una, bueno, a ella le gusta la tecnología, siempre ha adaptarse a nuevas tecnologías y nos presenta pues esta selección de obra que yo la catalogo como una obra posminimalista que tiene que ver con las geometrías, con la ortogonalidad un poco como esa especie de cruce de planos y de líneas proyectivas que tiene un arquitecto claro, un arquitecto, un arquitecto, como en este caso como es Raquel pues ya veis que hay dos o tres series de obras empezamos por estas que son unas sencillas líneas que se van repitiendo en las series a las que va variando solamente el soporte, el color y el soporte bueno, pues vamos a ir viendo entonces, Javier y bueno, atrevida también yo creo porque Raquel ha querido cerrar de esta manera todo este ciclo de muchos años y donde pues nos hace mucha ilusión que podamos también ver esta exposición hasta finales de diciembre pues hasta final de diciembre, es decir, el día 30 eso es, que es sábado que ya cerramos la puerta en ese momento bueno, Javier, ¿cómo lo llevas? pues lo llevamos, los que trabajamos aquí y ahora bien, la verdad es que cuando decidimos cerrar pues fue un poco impacto y nos daba mucha pena ese sentimiento de, bueno, si estamos tan dedicados en cuerpo y alma siempre todos los directores que han pasado por aquí y también la gente que ha estado trabajando pero también en plan ejecutivo pues bueno, porque hay que liquidar cosas hay que dejar todo bien ordenado realmacenarlo, etcétera y estar con muchos clientes que han venido ahora y siguen viniendo para este final para esa pena que da tanto exteriormente entonces bueno, nosotros ya nos hemos acostumbrado pero sí que es cierto que se nos va a hacer raro entrar el último día y decir y esto ya no va a ser galería se apaga las luces se apaga las luces, ¿no? pero a veces los escenarios quedan como escenarios pero aquí pues no sabemos sí, sí, no sabemos muy bien qué será pero nosotros tenemos la función de dejarlo todo bien en su sitio y mucha gente nos dice pero cómo vamos a pasar por aquí y que esto no sea la galería como si fuera una institución casi bueno, yo sí que puedo decir que como bien sabes hablo con muchos artistas con muchos galeristas historiadores y ha sido un poco el susto en el que no podamos contar ya más con Alcherri que tiene su historia desde por qué el nombre de Alcherri la unión con las el descubrimiento de unas las cuevas de Aya entre Aya y Orio eso es y bueno, y todo ese caminar, ¿no? con el artista con el arte con las ganas de contagiar cultura de emocionarnos con distintos ejemplos, ¿no? porque realmente Alcherri ha sido una galería que ha dejado ver estilos muy diversos pues sí, artistas muy variados desde sus inicios a nosotros nos gusta decir y es así que Alcherri sobre todo ha sido sobre todo, ¿no? su origen y su fundación fue un proyecto cultural de tener galería de arte de arte contemporáneo eso desde luego y luego el bar el bar de música en vivo porque San Sebastián eso fue una novedad tener un pequeño escenario y tener piano batería es decir, estar siempre preparado para cualquier actuación en vivo entonces ha sido un proyecto cultural que fue iniciativa de los socios fundadores y sobre todo de Raquel Lovago de su marido de Ramón Iriondo que fueron los que más apostaron por esta idea por esta propuesta que fue muy novedosa también fue novedoso que aunque había habido otras galerías en San Sebastián pero esta fue también en tiempo ya democrático por llamarlo así la que estableció bueno, la que ha tenido una estructura profesional como galería profesional dedicada exhaustivamente y exclusivamente a promoción y difusión de arte y claro eso conlleva pues eso producir a los artistas estar con ellos saber que van a traer que van a llevar acompañarles seleccionar pero muy profesional y absolutamente riguroso con 5, 6, 7 exposiciones anuales porque Alchere nunca cerraba en el verano nunca lo ha cerrado tampoco porque en el verano hay que aprovechar porque hay un turismo que siempre compra bueno Javier vamos a hacer un vaivén que además me decías antes tengo la cabeza así así que ahora volvemos a la obra de Raquel y tenemos este córner porque es un ángulo muy interesante el que se crea desde aquí Xavi si nos coges un plano verás como hay una fuga que me recuerda un poco la perspectiva también de una calle los edificios están mira qué bonita perspectiva desde aquí cómo bajan las líneas y los colores esta es otra serie ya vais viendo que son todo series esta es otra serie en la que la línea se desdibuja está como desenfocada y hace esta secuencia de color y puede ser infinita es decir aquí la línea en vez de ser muy geometrizada es geométrico el soporte pero la línea es mucho más gestual y además tiene ese desenfoque digital con lo cual hace entre lo manual la vista hay como una consideración de la imagen de ese tipo de imágenes digitales que usamos todos y luego tiene esa secuencia larga que puede estar en esquina puede ser en longitud es una línea sin fin y es la única que tiene color la única que se permite tener este establecimiento diferente un juego distinto bueno muy interesante también volviendo a los artistas dime un poquito nombres de estos que han estado bueno que bien tan sorprendidos pues tantos artistas sí pues desde siempre se promocionó mucho artistas locales yo mismo he sido artista de la galería y tuve mi primera exposición fue aquí en galería bueno y tú también estuviste es verdad al principio al principio o sea años también Marijos de la cadena Sir Laspiur Corman desde luego los clásicos Manu Muñategui más tarde Amundarain también Irene Arenzana Idoia Montón Ana Laura Alaez en algunas colectivas e individuales también bueno es que ha sido bueno y luego toda una serie de artistas muchas mujeres además muchas mujeres pero de una manera natural es decir sin ninguna cuota porque hace muchos años no sé efectivamente no era tal la moda como actualmente no era por cumplir ningún parámetro sino era por la obra y porque lo pedían y se hizo se hizo la intermediación para clientes que no conocía Elena Sins Esther Ferrer Carmen Calvo Eva Lodge y otras que además luego han sido todas premios nacionales de artes plásticas o lo cual siempre estamos muy contentos de que haya ese plantel que se acertó digamos en la edición como José María Turralde Teixidor que también son premios nacionales o sea que se ha ido acertando de una manera muy bonita y muy acertada para los clientes para justificar porque esto no deja de ser una tienda entonces le puedes decir al cliente mira a este artista como se ha posicionado Javier por ejemplo toda esta lista de personas que han pulgurado por el espacio para que cojamos otros planos ¿tenéis actualmente en reserva algo? ¿estáis quitando obra? ¿hay alguna oferta especial? Hay oferta especial sí bueno con el cierre de la galería como en cualquier establecimiento bueno pues hay algunas ofertas para clientes o para no clientes también hemos hecho hemos efectuado devoluciones a artistas de obras en depósito pero luego la galería tiene fondos tiene fondos también tiene gráfica y otros fondos bueno pues que aquí están y la verdad es que en estos dos meses están saliendo muchas cosas claro me imagino porque hay mucha gente que dice ese recuerdo que quiero tener no que ya son a veces clientes habituales otros muchos son nuevos en el verano también ese turista que hay cultural que es muy sorprendente pero hay en San Sebastián está muy bien por cierto me imagino que habrá una lista de artistas en vuestra web en Alcherry que vamos a entrar a ver este año sí la web además la estábamos renovando no está en todos los artistas pero la web se va a mantener activa y vamos a ir perfecto tenemos un histórico de exposiciones que la verdad es que en 40 años pues da gusto todo lo que ha pasado por aquí podemos entrar en esa web nos podemos poner en contacto podemos hacer compras me imagino a distancia no tenemos que estar en San Sebastián para llevarnos algo no 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 de hecho hay gente que nos pide cosas y se le envía documentamos para que se vea bien hombre siempre nos gusta más como a cualquier galería ver las cosas in situ sin duda porque sí que siempre quizás seamos un poco antiguos en eso pero nos ha gustado esta manera para eso está este espacio para ver in situ en directo y poder mirar y casi tocar o sin casi yo siempre intento así a escondidas bueno vamos a ver otra vez Raquel vamos a ver bueno ya veis otra serie de estas antes hemos pasado por dos dibujos que se titulan Getariaco y Sarra que en realidad es las formas poligonales que aparecen eso al superponer rectángulos en fin esta planimetría que a Raquel le gusta hacer con estos materiales con metacrilatos PVC etcétera que dan estas leves transparencias esas leves transparencias y siempre luego unirlas con algo industrial tiene siempre esa idea de la arquitectura del movimiento moderno que es un servicio como a lo industrial y siempre adaptándote a los materiales pero los propios materiales y este juego van creando entre ellos estos plásticos ¿verdad Javier? sí esa especie de polifonía no, no son todo PVC ah también sí, sí, sí porque le gusta mucho que no sea tradicional ah vale solamente en estos esta otra serie me encanta también el lino este con la línea esbólica que son impresiones digitales sobre lino crudo o sobre loneta y da esa sensación de cuadro ¿no? además mucha gente me dice pero está pintado y no no, no, no es una impresión digital pero tiene también un desenfoque y siempre esa secuenciación ¿no? de líneas diferentes que al variar de soporte y de color te parece que son diferentes o sea es una obra muy sencilla pero que la verdad es que está muy estudiada en cómo da esas sensaciones de imágenes muy distintas ¿no? bueno, vamos a irnos un poquito hacia el fondo porque así vemos más piezas se hizo el jueves de la semana pasada una especie como de adiós sí vino mucha gente y nosotros no pudimos venir aprovechando pues sí qué pena ya te he dicho lo antes un concierto aprovechando o haciendo la inauguración de la exposición eso es de Raquel este homenaje que le hacemos también a ella pues por todos los años de paciencia de aguante de soporte claro porque es que es verdad que no es fácil de encontrar a personas que fueran mecenas porque hay que decirlo así esto es un negocio pero es verdad que hay personas que lo soportan y dicen venga vamos a seguir por eso se fue a muchísimas ferias etcétera el otro día tuvimos la inauguración muchísima gente la verdad es que fue muy emocionante muy emotivo y luego pues en el bar porque el bar también se cierra claro el día 30 pues tuvimos una pequeña cena un ágape y tal y combinamos con el concierto de Iñaki Salvador el trío de Iñaki Salvador con Gonzalo Tejada y Aitor Parapol batería que fue excelente excelente porque claro Iñaki también se ha criado aquí en la Cher y sus primeras actuaciones como Mikel Erench como tantas bandas de San Sebastián entonces pues fue muy 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 emocionante porque afortunadamente eso tenemos un piano de semicola bueno en fin fue estupendo bueno cuánto has aprendido de Javier estos días que te han tocado ese cierre yo digo que solamente he estado aquí tres años y medio de director antes estuvo Juan Ignacio García Belilla Miguel García Belilla también Daniel Chopite y Juan Cruz un zorronzada me gusta citarlos claro yo he estado solamente tres años y medio me parece que llevo seis seis me decías antes y ha sido un máster en todo claro entre con la pandemia que eso ya fue el máster y el remáster ha sido terrible el tema de la pandemia que hay que decirlo siempre lo repetimos que ha sido un punto y aparte eso ha variado muchas cosas muchas cosas la forma de ver el arte también también tenemos que adaptar también es verdad que ya estaba el arte cambiando el arte ya sabes que cambia cada diez años va variando se incorporan otros artistas jóvenes y cambia el mercado cambia la comunicación etcétera y ahora estábamos en un momento también de mucho cambio y coincidió con la pandemia entonces bueno pues hemos hecho lo que hemos podido aquí bueno pero sobre todo dejar un buen sabor una bonita herencia de memoria cultural sin duda bueno pues yo lo que sí quisiera y así me voy a poner en este lado porque así vamos a ver ahora que hay un poquito más de color será de parte de todos Javier y comunicaros que habéis sido realmente un espacio importante para los artistas y para la cultura quiero también daros las gracias por la paciencia y sobre todo el saber estar a veces de elegir de cómo decir las cosas a los artistas porque yo también he tenido esa necesidad de poder venir nuevamente y siempre hay que tener un tacto especial para decir bueno pues no es el momento o si es el momento en fin muchas gracias por todo nos va a dar mucha pena porque lo sabes creo que es el pensamiento que tenemos todos y ahí meto en el saco a artistas y demás gente dedicada a esta cultura la pena de que se nos va un espacio muy interesante que siempre ha apostado por por darlo todo sí sí pero nosotros queremos que quede lo que he dicho esa memoria pero sobre todo pues que que fuimos pioneros y que ahí queda es decir tampoco hay que tener tanta pena porque los ciclos también se cierran y acaban y el arte como todas las actividades pues va variando entonces bueno pues este es un ciclo que se cierra muy bonito muy bien con mucha compañía y con una labor que vemos que al menos medianamente bien hecha y es un ciclo ya está es un ciclo generacional también bueno quizás vamos a lanzar la propuesta de que este lugar se cierra pero bueno creo que puede ser interesante para gente que lo mismo tenga una idea cultural o utilizar nuevamente el bar en fin bueno se pueden ¿no? a ver a ver quién se atreve hay que ser atrevido sí 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 como lo fueron hace 40 años exactamente yo creo que se puede y gente joven además en lo mismo pues emprendedora con otras ideas mucho más abiertas y bueno donde se mezclen más cosas bueno yo creo que desde luego el espacio está y sobre todo las licencias las tiene hay que aprovechar porque se acaban se caducan y es el momento muchísimas gracias enhorabuena a todos a ti sobre todo porque sé que ha sido bastante complicado a persigui de arte bueno el arte siempre es complicado tú lo sabes o sea que ningún mérito es verdad bueno pues vean arte esta exposición está hasta el 30 de diciembre y al cherry cierra pero lo que hemos dicho la esperanza de que se pueda reabrir con otro tema pues ahí está abierto para todo el que quiera un abrazo a todos felices fiestas que se aproxima se aproxima noche buena navidad y esperemos que el año 2024 realmente se llene de cultura y de mucho interés por la sociedad y el resto también hasta siempre adiós 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 adiós